Hola Pepe, ¿por qué estamos hoy aquí? Bueno, es un congreso extraordinario de la CGT, el sexto congreso extraordinario, y lo que venimos es a debatir sobre lo público, sobre la recuperación de las empresas públicas privatizadas, sobre cómo gestionar lo público y lo común de todos, y en defensa de un empleo digno en el sector público. ¿Y por qué es un tema importante? Bueno, para nosotros ha sido importante siempre a lo largo de la historia, de la historia de la CGT, pero hay un momento especial en la medida que ha habido cambios políticos en los municipios, y está habiéndolos a nivel estatal, y entonces hay programas electorales, donde se han hecho promesas y compromisos por parte de la clase política, que nosotros queremos que lo lleven a cabo en relación con este tema que estamos discutiendo aquí. Además, hay una agresión muy importante a nivel internacional, que es el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transatlántico, el TTIF que llaman, y una variante que es el TISA, que está pidiendo privatizar todos los servicios básicos de todos los países. Entonces, eso está negociándose opacamente entre Europa y Estados Unidos, y nosotros creemos que va a ser una agresión a toda la población, y por tanto hay que buscar mecanismos para defendernos de ella con la mayor eficacia posible. Por eso, este es un momento oportuno para dar un avance más a nuestra posición, que ya es histórica, de defensa de lo público. Hola Merche, ¿qué supondría para la clase trabajadora la privatización de los servicios públicos? Pues yo creo que es un retroceso muy grande, porque va a tener que pagar más, van a estar más explotados, porque se va a precarizar más aún todo lo que es el entorno laboral, y encima vamos a tener que pagar el doble por acceder a ellos. Hombre, yo creo que la privatización es un peligro, porque lo único que crea es beneficio al capitalismo, y que haga su chanchullo. Nosotros tenemos que defender lo público, porque ya los ciudadanos pagan, y entonces tenemos que defender la defensa de lo público. Es que tiene que ser clarísimo, todo tiene que ser público totalmente. La privatización de la administración pública lo que está suponiendo es un mayor gasto público, está suponiendo una precarización en los puestos de trabajo, y en las condiciones laborales, y un peor servicio a la ciudadanía, ya sea en la sanidad, en el transporte, en las pensiones, etc., todo lo que es el servicio público. ¿Y por qué lo público es importante para la sociedad? Primero, porque lo público es lo común de todos, es el interés general. Es de donde se basan, por ejemplo, los servicios que hacen a la gente, a la gente que menos recursos tienes, le hacen la vida más fácil. Es el tema de tener una sanidad pública y universal, una enseñanza pública y universal, es el derecho al transporte, es el derecho a la movilidad, es el derecho a los cuidados y a la dependencia, es el derecho a las comunicaciones. Entonces, en un sistema liberal pretenden que solo tenga esos derechos quien puede pagárselos. Nosotros entendemos que hay cosas que son derechos básicos para la vida de la población, que debe regularse desde un ámbito común. Lo público lo organiza más universalmente que lo privado, porque lo privado solo busca rentabilidad económica. Y nosotros, de una manera finalista, lo que nos gustaría es la autogestión por parte de la sociedad de estos servicios. Pero bueno, ese será un camino más largo que nosotros iniciamos a partir de lo público. ¿Y por qué se busca esta privatización de todos los servicios? Bueno, porque quien manda en el mundo son las finanzas, son los empresarios y en lo público hay un nicho de beneficios privados grande que pretenden aprovechar. Pretenden quedarse con los beneficios de la gestión del agua, de la gestión de lo eléctrico, o sea, de las energías, sin ningún criterio ni planteamiento moral. Solo el de engordar los beneficios de gente particular. Nosotros entendemos que hay que oponerse a eso desde las clases populares. ¿Y qué supondría la privatización de los servicios públicos para la clase trabajadora? Pues, primero, la clase trabajadora es toda la clase, menos la clase empresarial, y las fuerzas de orden público y las fuerzas represivas y el ejército. O sea, todo lo demás es la clase trabajadora, esté en paro, esté en... Entonces, a la clase trabajadora le afecta los servicios públicos desde el punto de vista de... Quiero decir que, aunque seas un trabajador, tienes que ir al médico, aunque seas un trabajador, tus hijos tienen que tener derecho a la educación y tienes que tener derecho a la movilidad y tienes que tener derecho a cuando seas una persona dependiente que te cuiden. Pero además está el empleo, el empleo, o sea, el trabajo, la capacidad de ganarte la vida, tiene que tener unas condiciones dignas. Y esto en la empresa privada es muy difícil. Y lo que están pretendiendo es sustituir empleos con derechos en el ámbito público por empleo precario en el ámbito privado. Hola Miguel, ¿qué supondría la privatización en el plano ferroviario? Bueno, pues es algo que estamos sufriendo y a lo que como organización nos estamos oponiendo desde, bueno, históricamente. Y la privatización supone, pues, eliminar toda la inversión que hemos realizado con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas para pasarlo a beneficios expresamente privados, como estamos viendo en otros sectores. Desde CGT, el sector ferroviario de CGT, nos estamos oponiendo ampliamente y con todas las fuerzas que tenemos a esta privatización y estamos apostando, y por eso estamos hoy aquí en el Congreso también, apostando por recuperar esos servicios privatizados para la sociedad y por dignificar también el empleo en el sector ferroviario. ¿Y qué supondría esta privatización para la clase trabajadora? Pues precariedad, explotación, esclavismo, definitiva, a lo que el capitalismo nos está llevando, ¿no? Lo que estamos viendo en otros sectores es lo que quieren implantar en las empresas públicas a través de la privatización, lo estamos viendo en sectores como Correo, Aena o el propio sector ferroviario, ¿no? ¿Crees que en un futuro podríamos evitar todo esto? Con la unidad de la clase trabajadora está claro que lo podemos conseguir, solamente tenemos que creérnoslo y los que estamos en CGT lo tenemos claro, estamos convencidos y por eso día a día ponemos lo mejor de nosotros para intentar poner nuestro granito de arena para que así sea. Hola Alfredo, desde el STAP, ¿cómo se vive el proceso de privatización? Pues nosotros como trabajadora de administración pública no solamente estamos en defensa de que todo vuelva a ser de la administración pública, tanto de la comunidad como de la central o como de los ayuntamientos, sino que estamos también por la defensa de los trabajadores que pertenecen a las contratas. ¿Hay alguna manera de luchar contra esta privatización? Pues yo creo que sí, hay muchas y sobre todo estando en la calle y diciendo que no queremos que se privatice. Yo creo que con la lucha, y la lucha fundamentalmente en la calle y con los trabajadores y los ciudadanos, hay que concienciar tanto a los ciudadanos como a los trabajadores que con sus impuestos ya están pagando los servicios y que encima salen mucho más baratos, indudablemente. Los grandes partidos no se ven muy partidarios de ayudarnos a nosotros contra la privatización, ¿cómo podríamos luchar para que se nos haga huir? Hombre, es que creo que la solución no es pedirle la ayuda a los partidos, de hecho todos los partidos han pasado por sus procesos de defensa de las privatizaciones cuando llegan al poder, todos encuentran un motivo para promocionar o para mantener los servicios que están privatizados. Yo creo que la lucha es de los ciudadanos, la lucha es del pueblo y la lucha la tenemos en la calle, a partir de ahí eso será nuestra única opción, nunca serán los partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!